Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro. Descubre los signos que tendrán que prestar más atención a su salud este 2023. La salud es lo más importante en el día a día y para prevalecer es necesario cuidarla y tener un balance. Aquí te decimos de que es necesario cuidarte en este nuevo año. Aries. Los astros le sugieren a este signo no consumir bebidas alcohólicas en exceso, ya que le puede ocasionar dolores de cabeza. Es recomendable que incluya en su dieta alimentos orgánicos. Libra. La mayoría de los Libra padece de problemas en los riñones, es aconsejable evitar comer las pepas de las frutas. También no está de más someterse a chequeos médicos regulares. Cáncer. Los cáncer deben cuidar el torso ya que están regidos por el pecho, los senos y el estómago. Un poderoso remedio es hacer ejercicio y considerar una dieta baja en grasas. Escorpio. Los nacidos bajo este signo son propensos a padecer alguna enfermedad por transmisión sexual. Para evitarlo, deben fortalecer su sistema reproductor comiendo frutas ricas en antioxidantes y tener una vida sexual responsable. Pisces. Hacer ejercicio le irá muy bien a Pisces porque estimulará el aire de la sangre y esto hará que se procesen mejor los nutrientes. Deben evitar consumir golosinas entre comidas. Es importante que todos los signos procuren llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio y realizar actividades que disfrutan y que amplían sus conocimientos. Cuiden su cuerpo y mente para tener un mejor estilo de vida y garantizar un buen desempeño en el trabajo, el estudio, la familia, así como en el amor. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.